¿Qué tal amigos? Estilo Cartaz Me han estado ustedes pidiendo en el foro que hablemos un poco acerca de nuevas fragancias y pasé a uno de estos almacenes grandes al Palacio de Hierro a ver todo lo que hay de fragancias nuevas hay muchas pero también están muy nuevos los precios y muy altos la verdad es que no sé, si hay unas fragancias de precios medios como puede ser Náutica o puede ser otras pero hoy hablaremos de fragancias caras yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les quiero dar la bienvenida a este su canal de Estilocracia fíjense hablando de estas fragancias caras conocen el bleu de Chanel está de 3 mil pesos para arriba el solo de Loewe está de 3 mil 200 hacia arriba Tom Ford tiene como línea barata una que vale 3 mil 900 los demás valen 6 mil yo no sé qué hacer con las fragancias caras la verdad es que no tienen tan buen fijador si huelen muy bien pero creo que hay que hacer una inversión frecuente y muy alta si uno quiere oler siempre con la misma fragancia y yo encontré en el Centro Comercial Santa Fe una tienda que se llama Joe Malone en esta tienda de fragancias hay más de 90 variantes es decir, ahí el experto o la nariz experta del vendedor les puede recomendar la combinación que mejor les vaya o que mejor quieran ustedes apetecer pueden ustedes mencionar una marca o un tipo de fragancia que les gusta y él les va a hacer una combinación de fragancias para que ustedes tengan la que más les gusta y va a anotar cuál es la que les ha gustado para que ustedes de esa manera pidan siempre esa combinación que es la que les gustó esto no sale más barato que Tom Ford sale más caro pero hay una diferencia muy grande en el agua de Colonia o como le llaman o de Toilette y en el agua de perfume o de Parfum tanto de Chanel como de Tom Ford como de Sol o de L'OM como de cualquier otra marca fina tienen no más del 10% de aceite esencial en un contenido de 100 mililitros mientras que en Joe Malone el contenido de aceite esencial es 45% en un frasco de 100 mililitros esto hace una diferencia muy grande porque entonces la fragancia adherida al cuerpo va a durar muchísimas más horas que la fragancia comercial de las otras casas que mencioné primero pero ellos utilizan un sistema que le llaman capa sobre capa es decir ya elegida su fragancia también tienen el jabón y tienen la crema humectante porque en una piel seca las fragancias que uno se aplica suelen absorberse muy rápidamente por la piel y obviamente se pierde y entonces hay que volver a ponerse para seguir oliendo bien eso significa que en una una marca fina de fragancias o no tan fina hay que estar poniéndose cada cinco cada cuatro o cinco horas para no perder el ese ese aroma que le gusta a uno despedir en tanto que en esta marca Joe Malone cuando ustedes se aplican el jabón con la fragancia la crema humectante con la fragancia y luego la fragancia pueden estar seguros de que durante ocho o diez horas van a seguir oliendo muy bien y su fragancia va a estar siempre en el aire y va a ser percibida por quienes lo lo rodean y con quienes ustedes ustedes están conversando y por eso me permito recomendarlos es no es eso no es si suena comercial pero no es un comercial porque ni me están pagando nada yo lo único que quiero es darles a ustedes ya que me lo pidieron las opciones que existen en el mercado hoy por hoy para tener una buena fragancia desde luego también como dije al principio hay fragancias de precios medios como puede ser náutica o como puede ser algo de Benetton Polo de Lars Lauran ya no es un precio medio ya está arriba de mil seiscientos pesos también de manera que cada día se nos va estrechando más y más y más la probabilidad de obtener buenas fragancias a precios accesibles pero también les tengo una solución si no quieren comprar ninguna fragancia y siempre oler bien y frescos miren esto lo aprendí hace muchos años en algún lado y consiste en lo siguiente después de ducharse y secarse cuando todavía el cuerpo está húmedo tome un limón y exprímalo y aplíquelo en todo su cuerpo de pies a cabeza primero va a humectar realmente va a humectar su piel con los aceites del limón y segundo su piel siempre va a estar terza y además todo el día va a estar oliendo al limón cualquier persona que se acerque a usted va a sentir esa fragancia fresca del aroma del jugo del limón y si una chica lo besa también le quedará en la boca el sabor del limón esa es una solución adecuada si usted no quiere gastar nada en fragancias o si por cualquier razón se le acabó su fragancia y no ha podido comprar la que sigue use el limón que les pareció espero que esto les sirva como orientación para saber que fragancias comprar para que conozcan un poco acerca de esta casa Joe Malone donde si puede que valga la pena que le hagan a uno su fragancia personal yo creo que si valdría la pena si se tienen los recursos para ello si todo esto les parece bien y si mi solución del limón les parece todavía mejor pues les pido amigos que la compartan con sus propios amigos y que lo suban a sus redes y por lo pronto les agradezco muchísimo su atención y les pido que nos veamos en la próxima mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com tomen loca a través de nosotros la posibilidad de la posibilidad de